Y esta frase, tenemos que estar un poquito más reservadas, un poquito más controladas de las emociones, porque calladitas nos vemos más bonitas, porque calladitas nos vemos más bonitas, porque calladitas nos vemos más bonitas. Me dijeron que no me pusiera brava con los ojos, porque calladitas nos vemos más bonitas. A mí me decían que no era buena educación decir lo que fue, no puedo decir que lo haría. Calladitas nos vemos más bonitas. If you don't have anything nice to say, don't say you have the help. Pención de las mujeres clasamos. Tenemos que estar calladas. No puedo decir que lo haría, no decir nada. If you don't have anything nice to say, don't say you have the help. Don't say you have the help. Desde muy joven, después de tiempo le creMBio de Goddess. Gracias.